Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Bernabé no pertenecía al grupo de los doce, pero al igual que Pablo, la iglesia lo reconoció con el título de apóstol. En griego, enviado fue una figura muy importante en los inicios de la iglesia. Junto con Pablo, enviados por la comunidad de Antioquía, comenzaron la evangelización del mundo pagano. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, hoy celebramos a San Bernabé apóstol. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor, y pidiéndole humildemente perdón por todas nuestras faltas. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo, predicado por él con tanta firmeza, sea anunciado fielmente con palabras y obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y dio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces, Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró en Antioquía, ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manajén, amigo de infancia del tetrarca Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles, Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos y resuciten muertos. Purifiquen leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí Jesús, que está enviando a sus apóstoles. Bueno, está peor que. Y andecoñas en tu maco, y andecoñas en tu yiguitas, y na cuando estemos al final de este mismo evangelio, el 28. Que no hace mucho también, cuando celebramos la Santísima Trinidad, habíamos reflexionado con este evangelista Mateo. Vayan, prediquen, anuncien, bauticen en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, esta gracia del Señor que plenifica al hombre. Y aquí de nuevo tenemos en este capítulo 10, el envío. El envío de sus discípulos. Entonces, ahora que ustedes conocen la buena noticia, dale. Hay que empeñarse, hay que luchar, hay que regalar y hay que dar a los demás lo más lindo que el Señor nos ofrece justamente. ¿Y en qué consiste eso? Primero, hay que estar preparados. Nosotros primero tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a prepararnos? Primero dice, ustedes no lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzados, ni bastón. Vian, dame, dame, dame. ¿Por qué? Y porque el reino de Dios no consiste en eso, queridos hermanos. Incluso hay sectas o hay religiones, decimos nosotros, ¿verdad? Que vienen, son religiones foráneas, que se han inventado de acuerdo a necesidades más bien de, yo digo siempre, de no haber también respondido bien o no haber entendido bien el Evangelio de Jesucristo, de parte de nosotros mismos los discípulos, ¿verdad? Que no supimos transmitir tal vez el Evangelio. Y entonces personas que se han desilusionado de ciertas cosas, que no quiere decir que lo que ellos están buscando no esté en el cristianismo, la propuesta de Jesús. No es que no está, sino que al no transmitirlo bien, ¿se acuerdan? Tomás también, que en un momento no cree, no voy a creer, dice, si no meto mi dedo, si no meto mi mano, y en la resurrección. Y ese era el error, no de Tomás en realidad, que él no creía, sino que de la comunidad que no sabía transmitirle. Añadeco, piseis. Muchas sectas, muchas religiones van surgiendo de esa manera. Y poche, o con su comunidad, o con el país, o contra no sé quién, a pise, o se enoja contra ciertos elementos que él mismo no llega a responder y parece que no encuentra. No es que no exista, como les digo, la respuesta, porque el Señor y la Palabra de Dios nos da la respuesta a toda la vida, para toda la vida, ¿entienden? Pero entonces, claro, tenemos, por ejemplo, ñan de poche, porque ña mendán, no jopona ña neña, ña de matrimonio. Entonces tenemos que hacer un camino de repensamiento. Entonces es más fácil, ¿no? Ya antes, amamos secta, amamos gore, recibí a Pepego, diemo y minteme, ya todo vale. Puedes interpretar, puedes hacer como vos querés, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando te presenta aquí y te dice, atención, la vida verdaderamente del cristiano no consiste en esto. Por eso insiste, no lleven ni oro ni plata, porque no es para comprar a la gente, no es para comprar a nadie, no es para que vos incluso estés buscando tu propio sustento a través de la religión, ¿verdad? La religión es verdaderamente el religarnos a nuestra esencia y tenemos que ayudarnos como comunidad para que podamos saber, conocer bien cuál es el designio de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Porque decir nomás y querer dar toda la solución, eso solamente Dios lo puede hacer. Incluso nosotros, ¿verdad? Por eso reflexionamos, cuanto más reflexionamos y cuanto más escuchamos la palabra de Dios es para que nos ayudemos juntos a entender este camino de salvación. Y hay años en dúanas en ese sentido. Y no entonces pensar que con una o dos cositas que estamos diciendo conseguimos ya la fórmula mágica para que el Dios actúe de forma justamente mágica. Dios no es un mago. Y bueno, y así continúa. Y por eso nos decía, ustedes que salen ahora, curen a los enfermos. Pero esta clase de enfermedad, queridos hermanos, da, engolá, pezacé, porque cometen cáncer. Nosotros siempre buscamos esas cosas. Interpretamos muy al estilo de secta, protestante, así muy literal. Curar a los enfermos quiere decir justamente los que estamos enfermos del alma. Estamos enfermos porque estamos buscando otras cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad y no buscamos lo esencial. Entonces estamos enfermos, ¿verdad? Porque nos falta buscarle verdaderamente y encontrarle a Dios. Entonces nunca nos curamos porque no le tenemos al remedio, ¿verdad? A pezacoláñate, pojanáina. O si no, alguno no hay pojábe en este momento, voy a llevarla. ¿Por qué? Porque justamente no le buscamos a Dios. Entonces, miren lo que nos está diciendo San Mateo. Resuciten a los muertos. Es decir, a esa persona que hoy cominta, lleva hoy cominta, porque no le encuentra sentido a su propia vida. Es decir, está muerto. Purifiquen a los leprosos. Eso quiere decir a aquellas personas que están ya corroídas por el pecado. La lebra ve o caru ven de pirere pendero ore. Te deforma, te desfigura. Entonces, purifiquen a esos hermanos nuestros que ya están desfigurados a causa del pecado. Expulsen los demonios. Es decir, todo aquello, el daimon, lo que está por dentro, añande vos pui ajaya lleva. Ñande vos pui aroa. Y entonces nunca estamos contentos con la vida. Nunca estamos contentos con nadie. Si vemos algo religioso, es como que rechazamos directamente. A pecado es el demonio. Allí va, el daimon. Estamos poseídos por nuestra propia amargura. Eso quiere decir el demonio, queridos hermanos. Bueno, hay que expulsarlo, nos dice el Señor. Y nosotros hoy somos responsables de expulsar, ¿verdad? Todo mal de nuestra comunidad y todo mal de la sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los consagrados, para que vivan con alegría el servicio a la iglesia y respondan a los compromisos asumidos por medio de la consagración, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que recurran siempre a la oración y encuentren apoyo en los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Hortellado, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los bajos. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros niños, bendice a nuestros niños, bendice a nuestro hogar. Recibelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendice a nuestros niños, bendice a nuestros niños, bendice a nuestros niños, bendice a nuestro hogar. Recibelo, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica con tu bendición, Señor, los dones que te presentamos y enciende en nosotros la llama de tu amor que impulsó a San Bernabé a llevar a los paganos la cruz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre diciendo a una sola voz. Amén. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. eres tú. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre es la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, de cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía, mi alma copia. Por todo sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, de cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final Después de recibir el anticipo de la vida eterna, te suplicamos, Padre, que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. A tu encuentro venimos María, tu presencia nos llena de paz. En tus manos me llevas contigo, donde la vida es eternidad. En mi alma, tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantó, eres reina, reina de la paz. Reina de la paz, reina de la paz, dulce María. Reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. Reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Reina de la paz, reina de la paz. Reina de la paz, reina de la paz.